¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 10 de lo que va a Shizuku Kaizen hasta el momento Así es, estos capítulos están siendo ahí medio de transición de personajes y trama, ¿no? Para llegar a el nodo central que vamos a ver para dónde va a encarar en este momento, ¿no? Ya tenemos ahí un par de personajes nuevos Está encarando todo para lo que es una interesante pelea O por lo menos así nos están planteando Mientras tanto, nuestro personaje principal anda ahí con el maestro Ete que se parece a Kakashi De modo investigación, ¿no? Ya nos presentaron ahí lo que son los demonios de todos los lugares Tipo como el océano, de los bosques, todo Una premisa bastante interesante, la verdad, me gustó bastante Y bueno, están ahí en búsqueda y captura de este demonio que anda hablando con este humano Que, no sé, me parece por lo tanto bastante raro No sé si es que lo van a poseer a este tipo que anda con ellos, el del cine O qué es lo que van a hacer, ¿no? Me parece muy, pero muy extraño Así que, bueno, vamos a ver cómo van a encarar toda esta situación Y para dónde va a encarar la serie, ¿no? Por ahora viene bastante entretenida Así que no sé si en este episodio tendremos un poco de acción o no Así que, bueno, así que nos quedan ya Va, con este episodio estamos casi entrando a lo que es la mitad de la serie, ¿no? Porque es el capítulo 10 y esta serie tiene como 24 episodios, ¿no? Así que estamos ahí medio parejito, ¿no? Así que, bueno, gente, sin más que decirles voy a poner play a este capítulo Bien, bien, bien ¿Qué? ¿Super película de miedo llegó hasta la 5? De hecho, fueron 7 ¿En serio? ¿Qué será? Super película de miedo Cambió completamente para la séptima Ya ni era del género de parodia ¿Y de qué género? Ah, Sky Movie, ¿sirá? Una mezcla de comedia con horror genealógico ¿En serio? El nieto del protagonista de la primera Acaba viviendo con el nieto del culpable de la segunda Y el nieto del que murió primero en la tercera película Y como la casa está embrujada, terminan llamando a un medium Eso suena terrible Me mató del aburrimiento ¿Quién vería algo así? Pero lo interesante fue que el sujeto de la quinta y la sexta Este es el que estaba en el fin ¿Qué hacen aquí? ¿No les dije que haríamos de esta la sala de nuestro club? Pero, como no la estaban usando, pensé que no habría problema A la mierda con las películas Dan muchas referencias a películas acá, eh Bueno, es que... Yo que me quejaba que no había referencias Ya es hora de que se larguen de aquí, cucarachas Vámonos, Yoshino No Para la próxima, los mandaremos a volar ¿Tú? ¿Hacerte? Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Va a pedir ayuda demoníaca? Pienso llevármelo ¿Ah? Quita El pie Uh, este va a pedir ayuda demoníaca y lo va a hacer flan Por favor, no sigas Me lo llevaré a casa ¿Podrías mover el pie? ¡Esto es malo! Los otros se fueron a mierda Dejaron remando Cierran la puerta Uh Entendido Este no sé si tiene miedo o tiene mucha furia Uh, lo están cagando a piña Yo creí que iba a aparecer el demonio acá a defenderlo, chabón Y ahí nos meten lo que es el opening Este me parece que de tanto bullying Todas estas cosas que le hacen que lo cagan a piña Pensé que quizás iba a saltar el demonio Pero quizás Uh Al final de todo esto termine aceptando lo que es Tipo como en En One Punch Man Que comían las cosas demoníacas Y hacían demonios Las células demoníacas Bueno, capaz que el demonio le haga algún trato O algo como para obtener poderes demoníacos Y vengarse de todos estos payasos, ¿no? Y ahí se arme una nueva maldición Como todos los demonios esos que estuvo peleando Itadori en el capítulo pasado, ¿no? Todas esas bestias que decían Son humanos pero con una cierta maldición, ¿no? Quizás así lo van capturando Y por eso terminan aceptando ser maldiciones, ¿no? Por lo menos este apunta a eso Y yo me quejaba de que Era el momento justo para hacer referencias a películas Que al final sí eran referencias a películas reales Y yo no capté ahí las referencias Dan bastantes referencias ahora Me imagino que esta también No sé a qué película se estará haciendo referencia a esta Que decía las... ¿Cómo es? Las super películas de miedo Una cosa así que llegó a 7 No sé a cuál era referencia Está bueno, está bueno Ahí me da en plan de investigación ahora Cineasta A ver, a ver, a ver Arrancamos nomás Le están dando mucho... Mucha pantalla a este chaboncito, ¿no? Al que estaba con el... A este Se estará pudriendo en el infierno La primera persona que dijo Que lo contrario al afecto es la indiferencia No puede ser que tratar a otros con malicia Sea más apropiado que dejarlos tranquilos No lo creo Lo contrario del afecto es el odio Los japoneses adoran decirlo Les encantaban a gloriarse Complicando una respuesta simple Quien acuñó esa frase no era japonés Me refiero al error de traducción Estoy seguro Que la frase original era Lo contrario del amor es la indiferencia, ¿no? Como amor tiene un sentido muy amplio Indiferencia Sí cuenta con lo antonimo Supongo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con lo...? Pero en este país no se usa mucho la palabra amor Y es por eso que en este lugar Terminaron cambiándolo al afecto Esta versión Acabó difundiéndose sin que nadie se detuviera a pensar Si amor e indiferencia seguían siendo opuestos A todos les gusta jugar con las palabras Al fin y al cabo Los humanos no pueden vivir sin inventar excusas ¿Y qué pasó con el chavoncito que le estaban pegando a este? ¿Hizo algo al respecto? Un experimento para ver cuán grande podía volver a un humano ¡Oh! Con ese otro Intenté ver cuán pequeño podía volverlo ¿Esto es...? ¿Un humano? ¿Estás acostumbrado a ver cadáveres? Pero ese ni siquiera parece... Si esta cosa fuera mi madre Perdería la cabeza Y seguramente te odiaría por ello Pero ni siquiera parece un cadáver eso Así que... Pero ya sé Los repugnantes que pueden llegar a ser los humanos Por eso Nunca espero nada de nadie Y tampoco me afecta La muerte de un extraño La indiferencia Es una virtud a la que todos deberíamos aspirar Este que se va a convertir en el demonio de la indiferencia Esto se está convirtiendo como full metal ¿Me intentas decir que... Me contradigo? Junpei, ¿crees que la gente tiene corazón? Junpei ¿Qué? ¿No tenemos? Claro que no Si tienen un alma Pero no podría llamarse corazón ¿Y qué hay de mi propio? Es que soy el único en el mundo Que comprende la composición del alma Al fin y al cabo Puedo hacer que otros cambien de forma al tocar su alma Las emociones son el resultado Del metabolismo del alma Ah, por eso se transforma Es demasiado mecánico como para llamarlo corazón La gente le da demasiado valor a lo que no puede ver Ah, por eso es que se hace de grande Y el alma no se diferencia En nada del cuerpo físico Es algo que simplemente está allí ¿Lo entiendes? La vida no tiene valor ni importancia alguna La vida es parte de un ciclo mayor Que fluye como todas las aguas del mundo Lo mismo ocurre con nuestras vidas No tienen valor ni significado Por eso podemos hacer lo que sea ¿Estás vivo esa cosa? No te dejes cegar por el ideal de la indiferencia Tampoco hace falta consistencia en la vida Come cuando sientas hambre Y mata cuando sientas odio Cuentas con todo mi apoyo Junpei O sea que va a matar a los chabones Que están ahí en la biblioteca O sea que a los humanos A uno lo hizo gigante Y al otro chiquitito En forma de demonio El gigante todavía seguía Con vida al parecer Y este ya anda más libre por la vida ¿Eh? ¿Ropa de calle? Al parecer Lleva un tiempo sin asistir a clases Bueno Podría decirse lo mismo de mí ¿Oye? ¿Están bien los chicos? ¡Latún, latún! Sí, claro No te preocupes por ellos ¿Y qué haremos? Usaremos uno de esos ¿Eh? ¿Espíritus malditos? Es uno minúsculo Una maldición que ni llega a la categoría 4 Cuando lleguemos a un lugar desierto Haremos que lo ataque ¿Eh? ¿Y por qué no lo atacan? Si es alguien normal que no percibe maldiciones Protéguelo por favor Segundo caso Si puede percibirla Pero no protegerse de ella Te pido que lo ayudes Por favor Va Ya Luego lo interrogaremos sobre el incidente Tercer caso Si exorciza la maldición con hechicería Hay que aprender No, no creo que lo exorcize Solamente lo va a ver y va a escapar Puede ser un malentendido Luego pediremos perdón Aunque Cuarto caso Si su potencial supera al de un hechicero de segunda clase Habrá que retirarse y pedirle refuerzos a Hanana ¿Eh? ¿Querés un poder contra oponentes de categoría 2? Solo contra espíritus ¿Mmm? Cada vez que son humanos Pues Shiguro Te lo mencionó alguna vez ¿No? Los hechiceros Lidian con espíritus malditos de categoría similar Para que un hechicero de segunda clase Pensa fácilmente a espíritus de categoría 2 Este ha de tener una fuerza similar a la de un espíritu de categoría 1 ¿Y por qué nunca me dijeron algo tan importante? Porque Goyo es un irresponsable O sea que Tendremos que bajarnos aquí O sea, si puede vencer a uno de categoría 4 Quiere decir que el humano tiene categoría 2 Tiene la mitad de lo Del level a que puede derrotar Si piensas salir Hazlo de una vez Puede que al desfigurarlos Los hayas condenado Pero asesinarlos No me sientan nada bien Y este lo desfigura Cielos Pero qué alivio Cambiándole la forma del alma Una cosa así Estaría en serios aprietos Si fueras Goyo Pero no podré experimentar contigo Si eres demasiado débil Como detesto trabajar horas extra Acabemos pronto Uy, ese brillo tan tío Metad de capítulo No, cocho ¿Qué ando haciendo? Te voy a matar Se parece En su frivolidad Con la cable Cielos a siniestra Detrás de ella Yo creo que este encima Tiene como una especie De cuchilla No sé qué tiene Hará alguna especie De espacio infinito Con... ¡Uh! Pero si lo bloqueé Con energía maldita No, hombre ¿Cuál es de ese tipo? ¿A qué te refieres? Detesto las preguntas abstractas Que dejan mucho a la interpretación ¡Qué alivio! Veo que no te molesta charlar Depende del interlocutor Este espíritu maldito También puede conversar Como los dos de categoría especial En el informe de Goyo Sería raro Que no estuvieran relacionados Oye Segundo ¿Qué fue primero? ¿El cuerpo o el alma? Por favor Ya sabes Es como la pregunta Sobre si fue primero El huevo o la gallina En este caso Sería que El alma primero ¿Crees que el alma Reside en el cuerpo? O Que el cuerpo Se forma alrededor Del alma Supongo que Tendré que responder Lo primero Muy mal La respuesta Era lo segundo El alma Siempre existe Antes que el cuerpo La forma del cuerpo Se deja llevar Por la forma del alma No Claro Por eso este lo Estoy sanando Simplemente hago el esfuerzo De mantener la forma De mi alma Ya lo entiendes ¿No? Claro Por eso este lo toca Y le deforma el alma Y se le deforma el cuerpo Tendrá su forma Mutación pasiva Yo acumulo humanos No es nada fácil La gente normal Suele morir En cuanto la hago Pero ¿Qué hay de los hechiceros? Los hechiceros Quedan con vida Y todo de forma Pase lo que pase Acabaré mi turno A las dieciocho horas Buena Bueno Parece que vamos a ver Pelear Por fin Eh No sé si por fin Lo vamos a ver Pelear Al reemplazante De Yokocho Profesor Sotomura Te enteraste ¿No? Sayama Nishimura Y Honda Fallecieron Pobres Y tú Eras amigo suyo ¿No? ¿Cuál de los? Siempre pasaban El tiempo contigo Cuando no tenías amigos ¿Verdad? Pero no fuiste A su funeral Tien No sé que fue Amigos Yo Y ellos Está mal De la cabeza Y play ¿Qué sabe el viejo? Si son amigos O no Si eras tú De la escuela Trabajan en otras escuelas Y nunca Experimentan el mundo real ¿No es así? Así Es como Acabamos Como un niño Sin un cuerpo De un adulto Como tú Vamos Abre grande ¿Tú? Absolutamente Todo Así que ¿Qué onda? Cuentas con todo Mierda Y los mató A los de la vida Esteca entonces ¿Acaso el aislamiento Te volvió loco? No veo Uh Encima del viejo Se le hace el vivo A ver A ver A ver Este chico Si puede verlo ¿Pero qué pasó? ¿Ya le habían tirado La maldición? ¿O era que Iba a ser En un descampado? ¡Alto! ¡Alto! ¡Maya alguien más! ¡Hala! ¡Menos más! ¿Y tú qué? ¿Eres gimnasta? Oye Quiero hacerte Algunas preguntas ¿Vendrías conmigo? ¡Ven! ¿Ese botón? ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el botón? Bueno Es que Se trata de un asunto Muy importante ¿Algo importante? ¿Qué dices, mocoso? Uy Encima está el viejo ¿Qué dices, mocoso? ¡Abajo! ¿Qué haces, mocoso? ¡No te lo lleves! ¡Espera! ¿Por qué hizo eso? ¿Pero qué onda? ¿Qué reconoció en el botón? Bueno, nos vamos ¡Qué rápido! ¿Ya diste la vuelta? Sí Sí No tenías que llegar A tales extremos Hubiera bastado Con arrastrarme Sí, supongo Pero ese tipo Te caía mal, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿No? Simple corazonada ¿Me equivoqué? No, acertaste Y seguro Que no querías tenerlo Delante de tu casa Para siempre, ¿o sí? En fin ¿Cómo sabes que es vivo aquí? No sé qué vio en el botón de Itadori ¿Qué hijos esos botones? Bien Bien Pasó el escenario número 2 Que sí vio la maldición Pero no la exorcizó Te mueves bastante bien Igual mal Por haber tirado la maldición Estando otra persona presente Qué divertido La masa original de alguien Es irrelevante Cuando los haces lutar ¿No te parece? Sea como sea Víster el elástico Está en clara desventaja ¿Se vio? ¿Ah? ¿Se vio? ¡Uh! Sigo en vivo Una vez que las personas mutan No tienen salvación Si te atacan Mátalos sin duda Será lo mejor Para las víctimas Y claro Ya no pueden volver Vaya Lo siento Como he practicado mucho Ya me mueren enseguida Al hacernos también A mi tamaño Pero Aún me falta Precisión con sus cerebros Y sus mentes Así que de vez en cuando Sus almas resurgen En un momento No te preocupes por ellos No me preocupan Tengo la política De no involucrar Mis sentimientos En el trabajo Buena Y encima el hijo Los puede matar tranquilamente Porque es mejor Para las víctimas Van a dejar de Suscribir Oye ¿De qué clase eres? Primera clase Así que eres fuerte Serás un gran sujeto De prueba ¡Qué suerte tengo! Estoy agradecido ¿Tú? ¿Lo puedo calcular? ¿Te sorprendió Que acelerará de golpe? También puedo Modificar la forma De mi alma Los hechiceros Protegen sus cuerpos Con energía maldita Pero no protegen Sus almas Hace falta Ser consciente De tu alma Para ello Si no No puedes proteger Esto se pone Cada vez más áspero ¿Eh? De las arreglas Para cubrir tu alma Con energía maldita De lo contrario Ya estarías Bajo mi control Pero en fin Si logró tocar De dos o tres veces más Dejarás de ser humano Dos o tres veces más O sea Es como un juego De De Que toca pierde Acá No le tiene que acertar Ni un golpe ¿Cuántos humanos Hijo que había absorbido Este equipo? Cientos de humanos Dijo Que tiene Eso fue todo Quisero de primera clase Eres muy bueno Oye Pero ya estás al límite ¿No? Por desgracia Se acabó el tiempo ¿Yo? ¿Qué pasa? Su energía maldita ¿Ajunta? Tendré que hacer Horas extra Yo Dijo que dijo Que iba a peñar Hasta las Dieciocho horas ¿No? Y ya pasó Ese tiempo ¿No? Así que ahora Es modo hora extra Lo va a hacer Pelota Antes de Va O Lo más rápido posible Muy bueno Todo esto Lo de las almas Y como van Mutando el cuerpo ¿No? O sea que el cuerpo Envuelve al alma Y toma la forma del alma Eso es lo que quise decir ¿No? Y si modifica La forma del alma Claro Se modifica El cuerpo También Y este tipo Absorbió varios humanos Va a cientos de humanos Creo que dijo Y por eso se puede estirar Es tipo El hombre elástico Ahí de los cuatro Fantásticos Es por La cantidad de humanos Que le modifica el alma Y se van como Estirando ¿No? Modificando la materia Algunos quedan con vida O por lo menos O por lo menos Toman raciocinio De a rato Como esa parte Que estaba ahí Estirada Y le pedía Ayuda ¿No? Y no sé si era La secretaria O quien O otra O otra Cazadora Que dijo Es mejor Matarlo ahí A los humanos Porque ya están No hay vuelta atrás ¿No? Están sufriendo Y es mejor Alivianar el dolor Matándolos ¿No? Porque ya no pueden volver atrás Una vez que los modifican Ya está Y ya quedan así Para siempre Tremendo Tremendo ¿No? A ver A ver A ver ¿Qué tiene esto? Juju cortos Juju cortos No, no, no No quiero Así que bueno Bastante interesante Pensé que íbamos a ver Un poco más De pelea Con este Con este Reemplazo de Goyo Pero hasta ahora Fue Escapando Dijo que es Nivel 1 Así que Eso no sé Si que será Bastante poderoso O no Pero bueno Ahora se Se prendió todo Ahí en energía Maldita Porque no quiere hacer Hora extra Ni un minuto más Así que va A querer liquidarlo De inmediato ¿No? Y por Por ende La otra maldición Se hizo amiga Del chaboncito este Que mató A los tipos Ese que le estaban Pegando al principio Del episodio No nos enfocaron Qué pasó Ni qué les hizo O si eran Esos tipos Que Que el chabón Hizo gigante Y al otro Lo hizo chiquito No sé si es que eran Esos dos O quién Pero los que le estaban Pegando eran como cuatro ¿No? Y según el gordito Ese Que no sé si era El profesor O quién Dijo que Los que murieron Eran dos Así que no sé No sé cómo viene la cosa Y de qué forma Y de qué forma Y de qué forma los habrá Matado ¿No? Así que bueno Por ahora Del torneito De pelea No se sabe Nada de nada Solamente se vio Una parte Que nos ponen En contexto En qué tiempo Estaban ¿No? Porque dijo Che cómo estarán Nosotros Mis compañeros Y me enfocaron A parte Cuando el tipo La da vueltas A la chica Que eso pasó No sé si el capítulo Pasado O el anterior Así que en la línea Temporal De lo que está viviendo Itadori Todavía falta muchísimo Para llegar A igualarse Las líneas temporales ¿No? Porque todavía No pasó la pelea Eso que se habían Peleado Los dos Ni apareció La chica Con el arma Nada Creo que en esa línea Temporal Están Están viviendo Acá Itadori ¿No? Así que bueno Todavía falta bastante Se puso bastante interesante Esto Me intriga muchísimo Muchísimo Este pibe Que va a hacer ahora Con Itadori Y qué es lo que le va a decir A ver si es que va a haber Enfrentamiento Entre ellos O qué Y bueno La maldición con el otro Vamos a ver Qué tal pelea ¿No? Ya vimos que tiene Una espada De filo Invertido Y demás Así que podría ser Bastante interesante Así que una gente Hasta acá El capítulo Muchas gracias Por este capítulo Hasta acá Junto conmigo Dejo abajo Lo que es el grupo Si ustedes se quieren unir El segundo canal Si quieren echar un tazo El Instagram Si quieren tirar ahí Unos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos en vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo De hoy en día Un saludo Estos anillos de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!